Es sexto domingo del tiempo de Pascua. En la cultura judía, la vida personal era muy preciada, incluso había que ponerse por encima de la vida de los demás. Sin embargo, en sus discursos de despedida de la última cena, Jesús cambió por completo esta idea cuando sorprende a todos diciendo Nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. El evangelio que leemos en la Santa Misa en esta ocasión es básicamente una declaración de amor que hace Jesús. Al mismo tiempo, implica para todos sus amigos una gran responsabilidad. Quédate con nosotros porque en tu programa Pasión por el Evangelio vamos a hacer, como siempre, un análisis bíblico del evangelio que leemos en la Santa Misa y tenemos mucho que aprender. Es el sexto domingo de Pascua en este ciclo litúrgico. Y en esta ocasión continuamos leyendo el evangelio según San Juan, donde nos quedamos la vez anterior. Recuerda que en el quinto domingo de este tiempo de Pascua, leímos el discurso de despedida en el que Jesús hace la analogía entre la vida y los sarmientos. Y pues, Él que es la vida y nosotros que somos los sarmientos y que si permanecemos unidos a Él, habremos de dar mucho fruto. Y ahora continuamos justamente donde Jesús se quedó, o donde lo dejamos en esa ocasión. Continúa con el discurso. Es un discurso que tiene dos partes. Hoy nos ocupamos de la segunda. Así que te propongo que leamos el texto para después hacer nuestro análisis bíblico y concluir como siempre hacemos con un momento de oración. Te invito a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio en esta ocasión dice lo siguiente. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo, el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Pues aquí tienes, como te decía antes, este discurso que pronuncia Jesús, es una declaración de amor. Y qué hermoso sea que esto suceda en la última cena, precisamente poco antes de morir. Es uno de sus discursos de despedida, y resulta muy conmovedor que en este discurso de despedida, ya Jesús está despidiendo de sus apóstoles, y les habla del gran amor que tiene por ellos, un amor tan, 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 tan grande, que va a acabar dando la vida por ellos, a quienes considera, ya no sus siervos, sino sus amigos. Sabes que este pasaje que leemos hoy en el Evangelio, es un pasaje muy sencillo. Yo creo que el análisis que vamos a hacer hoy, lo puede hacer cualquiera. No se necesita de grandes estudios bíblicos para poder entender este mensaje tan hermoso. Es muy directo. Pero sí conviene, de todos modos, ir deteniéndonos para ir reflexionando sobre cada una de las partes que conforman este hermoso discurso. Y es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Primero, bueno, la perícopa que en esta ocasión nos ocupa aquí en la Santa Misa, es la perícopa de los discípulos elevados a la categoría de amigos. La primera vez que Jesús los pone en este rango mucho más íntimo, porque esa amistad implica intimidad, como hemos leído y como veremos con detenimiento en un instante. El contexto amplio de este discurso es la última cena, en concreto, pues los discursos de despedida de la última cena, discursos que únicamente presenta Juan en su Evangelio, como ya te he comentado en otras ocasiones, a los evangelistas les gustaba recordar discursos que había dicho Jesús, o en ocasiones armar discursos juntando una serie de enseñanzas importantes que dijo Jesús y después de esos discursos los ubica cada uno de los evangelistas en su Evangelio según su plan catequéticos. En este caso, Juan lo que hace es compilar una serie de discursos y presentarlos todos en la última cena como discursos de despedida, cosa que no vemos en el caso de la última cena según los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Pues bien, que después del discurso que pronunció Jesús, o de hecho la segunda parte de ese discurso que pronuncia Jesús acerca de la vida y los armientos que leímos en la ocasión anterior, ahora nos encontramos con esta segunda parte. Entonces, ese es el contexto inmediato, es todo este discurso de la vida y los armientos. Dado que es un discurso, no tiene sentido realmente hablar aquí de los actores que intervienen en la pericopa, simplemente Jesús está hablando. Así que, te propongo que vayamos haciendo la lectura versículo tras versículo y vamos reflexionando sobre lo que Jesús va diciendo. Aquí en tu misal al principio dice durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos, cuando tú lees el Evangelio según San Juan esa línea no aparece, ya sabemos que Jesús está en la última cena y además, bueno, pues es la continuación del discurso anterior, así que, esta línea simplemente se agrega en el misal para dar contexto y que nosotros nos ubiquemos ahora. ¿Por qué estamos remontándonos a la última cena si estamos en tiempo de Pascua? El tiempo de Pascua es para reflexionar en Jesús después de su resurrección, entonces, ¿por qué es que nos remontamos a la última cena? Bueno, lo que sucede es que estos discursos que da Jesús son discursos con enseñanzas para ser aplicadas precisamente después de que Él se vaya. Son aplicaciones o son enseñanzas que tienen que ser vividas por la iglesia naciente y nosotros estamos precisamente una vez que Jesús ha resucitado, este último jalón de la vida de Jesús aquí en la tierra después de su resurrección tiene como propósito precisamente enseñarnos a vivir como iglesia porque ya Jesús está por ascender al cielo de hecho el próximo domingo estaremos celebrando justamente la ascensión de manera que lo que hace Jesús en este tiempo es preparar a su iglesia y por eso es que nosotros nos remontamos a estos discursos en estos domingos últimos del tiempo de Pascua en este ciclo litúrgico B justamente para poder recordar estas enseñanzas que marcan nuestra vida como iglesia es que a fin de cuentas el cristianismo es la religión del amor y queda clarísimo precisamente con esta perícopa esta perícopa que leemos hoy es lo que justifica esta afirmación de que el cristianismo es la religión del amor por todo lo que implica así que vamos pues haciendo esta lectura vamos continuando porque vas a ver tú la importancia que tiene para nuestra fe pertenecer a esta religión del amor primero Jesús dice permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor todas estas ideas están estrechamente relacionadas te las repito permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor fíjate como aquí vemos nuevamente así como en la semana pasada el domingo anterior cuando veíamos el discurso de la vida de los sarmiento que para Jesús era muy importante el tema de la permanencia y aquí vamos nuevamente este tema de la permanencia ves como una continuación lógica a esa primera parte del discurso permanezcan en mi amor la diferencia es que en la otra ocasión Jesús se refería permanezcan en mi ahora dice permanezcan en mi amor permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor y aquí vemos nuevamente este paralelismo este paralelismo sinonímico que tanto le gusta a Juan ya te lo he dicho presentar a Jesús hablando con estos paralelismos aquí se trata de un paralelismo sinonímico en el caso de que es la misma idea se repite una idea de manera paralela con la misma idea verdad no es antitética no son ideas opuestas por ejemplo no dice el que me ama así como el que odia no aquí dice si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor entonces ahí tienes este paralelismo antitético digo sinonímico perdón y después Jesús va desarrollando precisamente esta temática del amor y dice primero que nada los he dicho les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto y fíjate que este gozo es el gozo bíblico que es el gozo que está relacionado a la salvación entonces este permanecer en el amor va directamente relacionado con la salvación de nosotros el que permanece en el amor de Jesús pues a fin de cuentas va a obtener la salvación y esa salvación trae gran gozo entonces por eso dice Jesús les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto ese gozo pues de la salvación dice Jesús este es mi mandamiento amense los unos a los otros como yo los he amado no hay amor más grande que dar la vida por los amigos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando entonces aquí Jesús empieza a especificar y fíjate como Jesús no da una exhortación sino que da una orden da un mandamiento dice este es mi mandamiento amense los unos a los otros que maravilla amense los unos a los otros pero Jesús especifica la forma en que tenemos que amarnos dice amense los unos a los otros como yo los he amado y como es ese amor entonces de Jesús porque esa es la pregunta lógica bueno si tenemos que amarnos unos a los otros como Jesús nos ama necesitamos comprender el amor de Jesús para poder entonces amarnos los otros unos a los otros y dice Jesús entonces no hay amor más grande que dar la vida por los amigos el amor de Jesús es un amor extremo es un amor absoluto y Jesús nos dice que nos está dando la orden de que nos amemos entre nosotros de la misma manera que él nos ha amado y de que manera nos ha amado él al extremo al extremo en su caso incluso de morir en una cruz por nosotros y Jesús subraya ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando y que es lo que nos manda que nos amemos al extremo así como él nos amó y aquí es cuando Jesús habla ya de la amistad verdad ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando y fíjate como esta amistad está fuertemente conectada al amor y de hecho pues así es amistad amor tienen la misma raíz no puede haber amistad si no hay amor así de simple no puede haber amistad si no hay amor los amigos tienen que amarse los verdaderos amigos se aman profundamente y Jesús en este caso nos está haciendo sus amigos nos considera ya sus amigos eleva a los discípulos de categoría porque ya no serán siervos y ahora lo va a decir en un momento pero precisamente la razón de que estos no sean ya sus siervos sino sus amigos es el gran amor que tiene Jesús por ellos un amor tan grande que va a ser a fin de cuentas extremo y dice Jesús ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su señor yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi padre es por este versículo que esta pericopa se ha dado en llamar la pericopa de los discípulos elevados a la categoría de amigos y aquí vemos una característica de esta amistad por supuesto es una amistad que brota del amor no hay amistad si no hay amor pero aquí la característica importante de esta amistad es la intimidad porque dice Jesús yo ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su señor yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi padre o sea fíjate aquí este este superlativo este todo les he dado a conocer todo lo que oí de mi padre entonces Jesús decía antes el que me vea a mí vea a mi padre con esto Jesús deja más que claro que nos ha revelado todo lo que tenemos que saber del padre todo y nada más en Jesús encontramos la revelación completa nadie más va a venir a completar esa revelación nadie puede venir a agregarle nada a esa revelación de Dios por muy evidente que se sienta o que se declare o lo que sea nadie nadie más podría jamás ya revelarnos más acerca del padre que lo que Jesús mismo nos ha revelado les he dado a conocer todo lo que oí de mi padre ahora eso que Jesús oyó de su padre al compartirlo con nosotros está precisamente sugiriendo ese grado de intimidad que no se puede tener más que con un amigo es con los amigos y sobre todo con los amigos más entrañables con quienes podemos realmente abrir el corazón es a nuestros amigos más queridos a quienes les revelamos nuestros secretos más profundos son nuestros amigos los que realmente saben más de nosotros que nadie más allá afuera y al revés también sucede lo mismo nosotros sabemos más acerca de nuestros verdaderos amigos que lo que sabe el resto de las personas nosotros como amigos somos capaces incluso de leer el corazón de nuestros verdaderos amigos porque hemos desarrollado ese grado de intimidad que es muy diferente del grado de intimidad que se puede tener o del grado de conocimiento que se puede tener con personas que simplemente son conocidos y hay una diferencia muy muy fuerte y realmente aunque hay personas que son muy amistosas y que hablan de que tienen muchos amigos lo cierto es que incluso dentro de ese grupo amistoso hay apenas un puñado de personas que se pueden considerar los verdaderos amigos porque es aquellos con los que se genera la verdadera intimidad y es una intimidad que es posible precisamente por el amor que une esa amistad entonces cuando entendemos esto a nivel humano podemos entender a lo que se está refiriendo Jesús este grado de amistad que Jesús tiene con nosotros parte de un amor tan profundo que permite que exista esa intimidad ahora porque existe esa intimidad en una amistad no solo porque hay cariño sino porque hay una tremenda confianza una característica total de los verdaderos amigos es que confían por completo el uno en el otro confían incluso a ciegas un verdadero amigo es incapaz de dudar de su amigo de lo que le está diciendo de lo que le manifiesta incluso un verdadero amigo es incapaz de dudar del amor que le tiene su amigo y así en este caso en esta intimidad que tenemos con Jesús pues Jesús por supuesto fíjate que Él como amigo nuestro pues confía en nosotros a ese grado y esto es un poco irónico porque nosotros a fin de cuentas por nuestra condición humana frágil y pecadora muchas veces no somos fieles a esta amistad y es algo que tenemos que tomar en cuenta porque la amistad depende también en gran medida de la fidelidad van de la mano incluso en este caso que Jesús habla de amistad está usando un término muy importante porque esta amistad que Él está especificando que Él está explicando precisamente con una amistad que se manifiesta en esta intimidad en este grado de intimidad tal que los secretos más profundos que Jesús tiene de su Padre los comparte con nosotros fíjate el nivel de confianza que nos tiene precisamente que genera esa intimidad tan tan profunda de compartirnos ojalá que esté logrando explicar realmente este tremendísimo grado de confianza que tiene Jesús con nosotros para poder compartirnos esos misterios tan profundos que solamente conocen Él y su Padre pues has de saber que este término de amistad solamente se le había dado a dos personas en el Antiguo Testamento y ellos eran Abraham y Moisés Abraham y Moisés fueron los únicos que fueron considerados amigos de Dios ¿por qué? precisamente por el grado de intimidad que llegaron a tener ellos con Dios entonces alguien como Abraham alguien como Moisés que se pudieron considerar verdaderos amigos de Dios y ahora nosotros Jesús nos pone en ese nivel nunca había habido otros amigos de Dios sino hasta ahora en la última cena y esos son los apóstoles pero a fin de cuentas los apóstoles son los iniciadores de esta iglesia que están haciendo entonces por extensión nosotros al pertenecer a esa iglesia pertenecemos a ese grupo de amigos en los que Jesús confía tanto que por eso desarrolla ese grado de intimidad con nosotros y nos revela los secretos más profundos pero que nosotros a cambio tenemos que ser recíprocos con él amarlo en la misma medida amarlo con confianza amarlo sin condiciones amarlo al extremo así como él nos ama al extremo y mira que estos apóstoles después iban a pesar de sus primeras traiciones negaciones de huir corriendo de esconderse más adelante ellos también habrían de demostrar que amaban a Jesús al extremo dando en su momento la vida también por él maravilloso dice Jesús no son ustedes los que me eligieron a mí sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y este fruto sea duradero pues sí no fueron los apóstoles los que escogieron irse con Jesús Jesús los escogió y ellos aceptaron están ahí porque Jesús los llama esto habla de la iniciativa que tiene Jesús este amor existe no porque el hombre haya buscado a Dios este amor existe porque Dios buscó primero al hombre y lo buscó precisamente por amor importantísimo entender eso así todo lo que pidan al padre en mi nombre él se los concederá lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros y Jesús cierra el discurso precisamente de la misma manera que empezó con la misma idea que empezó porque como empezó Jesús esta parte del discurso dice permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor y como termina Jesús el discurso yo les mando lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros a la mitad del discurso Jesús había dicho ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando entonces vemos aquí como viendo como inicia el discurso si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor después ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando y al final lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros entonces cuáles son los mandamientos que Jesús quiere que cumplamos precisamente estos este es de hecho uno uno solo el mandamiento del amor Jesús con este mandamiento del amor le da cumplimiento y plenitud a toda la ley de Dios a toda la ley que su padre reveló a Moisés en el Sinaí todos esos mandamientos relativos a Dios al amor a Dios y relativos al amor al hombre que mucho y por mucho tiempo se cumplieron desde un punto de vista meramente jurídico y legal Jesús le da plenitud a esa ley haciéndonos ver que el mandamiento supremo es el mandamiento del amor y así al cumplir todos esos mandamientos realmente estamos amando a Dios y estamos amando a nuestro prójimo entonces para el cristiano el amor no es una prerrogativa el amor es un mandamiento tenemos nosotros que amar pertenecemos pues a la religión del amor porque creemos en un Dios que nos ama a ese grado tan extremo que es capaz de morir por nosotros pero que también nos ama tanto que no nos considera sus siervos que nos considera sus amigos y por considerarnos sus amigos nos considera incluso sus confidentes y es así que Jesús es capaz en esa confidencia de revelarnos sus secretos más profundos que son los secretos entre el amor del amor que tiene Jesús con su padre esto es hermoso y la reflexión que nos queda pues va mucho yo creo que en esta línea precisamente de la amistad y en la línea del amor porque Jesús es lo que quiere que nos amemos como él nos ama dar la vida por los amigos realmente son pocos los que acaban muriendo por un amigo sin embargo vemos como en efecto alguien puede dar la vida por un amigo cuando le da su corazón cuando sin reservas le da su tiempo cuando siendo necesario le entrega su paciencia cuando llega el momento de asistirlo atenderlo cuidarlo porque está gravemente enfermo y la persona es capaz de dar su vida y de dejarla al lado de su lecho en un hospital dar la vida no necesariamente implica morir por el otro pero sí que implica hacer a un lado nuestra vida hacer a un lado nuestros intereses hacer a un lado aquello que importa para nosotros para darnos entonces a un amigo sobre todo cuando más lo necesita que fue lo que hizo Jesús Jesús vino porque lo necesitábamos y lo necesitábamos para vivir para poder recuperar la vida eterna que habíamos perdido y es así que cuando más lo necesitamos Jesús vino para morir por nosotros y que así con su muerte y su resurrección podamos recuperar podamos recuperar esa vida que habíamos perdido mucho que hay que reflexionar se nos queda todo esto de tarea piensa tú en tus mejores amigos y piensa si realmente los amas al extremo o no y de ahí tú evalúa quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes no en la medida en que tú los ames no te pongas a cuestionar cuánto te aman a ti la tarea es de uno para los demás hay que amar a los demás con ese amor extremo con el que Jesús nos ama y que además Jesús nos lo da como una orden y que además dice si ustedes son mis amigos en la medida en que ustedes cumplen con mis mandamientos esa es la condición para ser su amigo no nada más no es algo gratuito es aquí lo dice Jesús dice ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando y lo que les mando es que se amen unos a otros como yo los he amado hay una condición para ser sus amigos entonces hay una condición para estar tan cerca de él y para ser sus confidentes y la condición es precisamente amarnos en la misma medida que él nos ha amado bueno pues aquí tienes el análisis de esta pericopa del evangelio como te digo es muy sencilla porque es muy directa pero creo que deteniéndonos idea por idea siempre podemos hacer una reflexión más profunda y estoy seguro que este análisis acompañado de la humilidad de tu sacerdota en la santa misa te ayudarán a comprender mejor la palabra de Dios ya que esta resuene fuerte en tu corazón para que después haga eco y la proyectes en tu vida te invito a que todo esto que hemos reflexionado y aprendido lo guardemos en nuestro corazón y que ahora nosotros nos dirijamos a Dios en un momento de oración siempre hacemos te invito a que por un instante cierres tus ojos pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior haga eco a estas palabras permaneceremos en ti señor en las luchas y en las penas en las alegrías y en los trabajos permaneceremos en ti señor con la fe y la esperanza con la ilusión y la entrega confiada permaneceremos en ti señor renovando nuestro bautismo aumentando nuestra caridad desarrollando nuestros talentos permaneceremos en ti señor ofreciendo nuestra ayuda saliendo al encuentro de los enfermos sonriendo al que se encuentre triste permaneceremos en ti señor con tu amor con tu amor y con tu auxilio con tu sombra y con tu poder con tu palabra y con tu eucaristía con tu iglesia y con la oración permaneceremos en ti señor amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén pues yo he pasado un rato sensacional en tu compañía te agradezco tu tiempo para aprender juntos acerca del evangelio recuerda que tenemos una cita el próximo fin de semana para continuar con nuestra serie pasión por el evangelio y entre semana podemos seguir conversando a través del programa de radio semillas para la vida deseo que esta semana Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti y te exhorto a que esta semana ames a tus amigos con ese amor apasionado con el que Jesús ama a los suyos apasionate por nuestra fe y ames a tus amigos o pero amén o no en la nos para